Aunque en Puerto Rico hay pocas organizaciones que se dedican a la restauración de los arrecifes, existen varios proyectos que han demostrado el éxito en esta labor. Por ejemplo, a unas 28 millas de San Juan, en el municipio de Vegabaja, el Grupo Vidas ha restaurado miles de colonias de arrecifes de coral. Esto ha atenuado significativamente la entrada del oleaje a las residencias en esa parte del litoral costero. Asimismo, la Sociedad de Ambiente Marino, organización que también colabora en el proyecto de Vegabaja, mantiene varias iniciativas en Puerto Rico y el Caribe. Uno de sus principales proyectos de restauración de corales se desarrolla en Culebra. El trabajo comenzó en 2003 y aún continúa. Para mitigar la energía del oleaje que causa la erosión costera, se necesita invertir entre 5 a 10 años en estas obras restaurativas. Un arrecife de coral saludable puede absorber hasta más de un 90% de la energía de las olas durante una marejada ciclónica. Una vez esos corales, Cule garantiza una buena calidad de agua, que no tiene una cantidad de sedimentos o de turbidez o de contaminantes que le lleguen que puedan afectar ese crecimiento, el crecimiento de los corales a largo plazo sí va a lograr ese tipo de efecto de lograr amortiguar la energía del oleaje. Está probado que los arrecifes saludables en buena condición pueden lograr amortiguar hasta el 90% de la energía de la hora y de lo que se conoce como el run-up o la corrida de la hora en la orilla de la playa. Esa es una de las herramientas más vitales para la rehabilitación de la costa y la protección de la infraestructura de la vida y de todos los recursos que tenemos en el área costera. Nosotros no tenemos 125 años para sentarnos a pensar de dónde van a salir esos corales de esquemas de auxilio. Entonces, un cambio climático a toda velocidad y un incremento en el nivel del mar. Así que una de las acciones que hemos estado desarrollando y hasta ahora con bastante éxito es utilizar, incorporar técnicas de recuperar corales. Lo que hacemos es que los colocamos en un pitón de 6, de 8, de 9, de 10, lo que sea. Los colocamos así bien cerca y al cabo de más o menos un año tú tienes una colonia bien grande, potencialmente ya preproductiva en esos tamaños. El crecimiento de los corales también contribuye a minimizar los efectos del calentamiento global. Es que el coral, igual que lo hacen los árboles, igual que lo hacen los manglares, igual que lo hacen las hierbas marinas, en el caso del coral hay unas algas simbióticas, las zoosanteras, y a través de esa actividad de fotosíntesis se fija el dióxido de carbono en forma del genero de crecimiento de carbonato de calcio. Así que el coral, el crecimiento coralino, es un sumidero de gases de invernadero a través de la captura de secuestrar dióxido de carbono, igual que lo hace la vegetación. Así que estamos contribuyendo en ese sentido a minimizar los efectos de invernadero a través de todos los demás beneficios de la restauración ecológica. ¡Gracias!